¿Cómo se vestía el imperio incaico? Yananya Obi era como cualquier otra niña del entonces naciente del imperio incaico, solo que ella vivía en el Costco. A Yananya Obi le gustaba mucho dibujar. Un día Yananya Obi estaba dibujando para sus amigos los soldados en la fortaleza, cuando se aparecieron cuatro hombres que por cómo se vestían y con el respeto que los soldados los veían, parecían personas muy importantes. Esa es la forma en que ustedes cuidan la ciudad del Costco ante el acecho de los changas. El príncipe O'Panqui se presentó a Yananya Obi. El príncipe le dijo a Yananya Obi que le dibuje un sol en la manta que le había obsequiado su madre antes de convertirse en guerrero. Yananya Obi se lo dibujó y el príncipe dijo, ¿Qué haré de este sol a donde vaya? Para darle el favor a Yananya Obi, el príncipe le dio una roca mágica para que pueda dibujar mejor. El problema con esa roca era que si Yananya Obi dibujaba un animal raro en la roca le iba a dar mala suerte a todo el pueblo. Una vicuña de ocho patas era un animal raro. Yananya Obi lo dibujó. Todo el pueblo pensaba que era una vicuña de ocho patas, porque galopando se parecía. Y gritó uno, ¡Mal orgullo! El pueblo estaba enojado con Yananya Obi y querían que Yananya Obi y su familia se vayan del Cusco. Esa tarde un sacerdote los fue a visitar para darles consejos. El sacerdote aconsejó al padre de Yananya Obi que destruyan la piedra y que se fueran muy lejos de la ciudad del Cusco. El padre respondió, sacerdote, no nos iremos a ninguna parte. Dejaré que el inca Viracocha y su hijo Cusco y Upanqui decidan por mí. El caso del pueblo se disculpó con Yananya Obi y su familia por el malentendido. Disculpa, Yananya Obi. El inca Viracocha le dejó su trono a Cusco y Upanqui por vencer a los chancas y todos vivieron felices para siempre.